Antes de que destrocen la piel de muerto que ustedes ven ahí, no, no, déjenme contarles un poco la historia, rápido. Yo me desperté tempranito y pensé que, pues sí, que aquí iba a haber baleada, en el hotel. Y no había. Entonces le solicité al chico que me estaba atendiendo y le dije, oye, yo necesito comer una baleada y él muy amorosamente fue y me preparó una. Y yo muy contento, según yo, pues he estado muy chifón de baleada. Y la presunía en redes sociales. No habían pasado ni 10 minutos y ya habían destrozado. Y yo, ¿y quién te vendió esa tortilla? Hay que extraditarlo. Y yo lo primero que pensé, dije, pues a lo mejor se la mandamos a Orlando, ¿no? Eso lo dije, no pensé, no lo sé. Y después de un muy buen rato, pues obviamente apareció la luz humorística del hondureño y así es como ahora, estoy representado en rujo. Los memes no tardaron ni 5 minutos en aparecer. Bueno, muchachos, gracias, budito. Les agradezco que estén esta noche conmigo. La verdad es que caminando lento, si es por la baleada todavía. No era para menos. Voy a darme el permiso.